El sendero 9914 Si hay alguna persona que quiera reconciliarse Mi libro de la sangre de ellos y de ellas Rápido, corra La paz del Señor, adelante No, firme cada día anunciando el Evangelio Amén, amén, es un gozo saludarte Amén Qué lindo es Dios Adoremos a Dios Ay, ja, 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 ja Qué lindo, Padre Qué bueno es Dios No olviden mi número de WhatsApp El 3332-0005 Para que ustedes puedan Enviar esas bendiciones ubíquense ahí a ese número mencionado ahí ubíquense la paz del Señor adelante que bueno es Dios mi alma alaba oren por nuestras vidas oren por nuestras vidas necesitamos las oraciones de mí no se apartarán cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor y me pone la salud a mi humana carne soy no es energía no es cuando más desalentado el siguiente y se me acerque el pago de la mensualidad de este curso y nos vamos a poner de acuerdo con mi hermano Yuman voy a encender el 99 9914 2119 para que usted tome las sagradas escrituras en su mano para que se dé cuenta usted